¡Me lo paro del taxi! 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 ¡Es como uno de los letras que tieneенji! ¡Yo, yo, yo! ¡Me va el taxi! ¡Yo, yo, yo! ¡Me va el taxi! ¡Eye, estamos en un encinente! ¡N Bere depressing o me importa si te crees! ¡N Andre Tank! ¡N right to the Germany! ¡Yo, yo, yo! ¡Me va el taxi! ¡Yo, yo, yo! ¡Me va el taxi! ¡Tanme tus hijos a las mujeres que no me informan ¡Vamos! 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 ¡Lo quiero bailar! ¡No me importa si casada, yo la quiero vinclazita, Yo la conocí, en un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí Can I get a kissy, can I get a hinky You look like a friki, dame cerebro y flinky Tú de lo mi hiki, te ponen kinky Te ponen ingleses, I will never think it Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más que inicia, bueno, para los intestinos Pero no, ella se le gusta, son de los cuinos Para ella se le vino, ¿qué? Ella se le vino De todo, de todo, de todo Ella se le dio De todo, de todo, de todo Pero mira el musa Y que hace de todo, de todo, de todo Ella se le dio De todo, de todo, de todo Ella se le dio De todo, de todo, de todo Ella se le dio De todo, de todo, de todo Lo para con una mano, lo para lo que yo no vi Yo, yo, yo me marejante Ella estuvo un accidente, no me importa si te clas Y no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me marejante Yo, 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 yo me marejante No me importa si es casada, no la quiero vincalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me marejante Yo, 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 yo me marejante Y casame de todo, todo, todo Y casame de todo, todo, todo Y casame de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Me voy a hacer historia, vívula, sensato, pa' quedar con los caros Yo, 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 yo me siente sorprendida Sabes que hay gente, ven y pasó la boca Ella es el todo, de todo, de todo Ella es el todo, de todo, de todo, de todo Yo, 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 yo Gracias.